Bienvenidos a Señor Redit. Todo comenzó en el 2011. Estaba viendo la temporada 1 de American Horror Story. Trató de una casa embrujada y apareció Zachary V como un personaje gay. En un episodio fue contratado como un decorador de interiores. Y mientras decoraba la casa, Zachary hizo un comentario sarcástico sobre que él era un buen fluffer. Inmediatamente pensé, vaya, qué manera tan elegante y refinada para decir decorador de interiores. Agarré esa palabra y lo metí con fuerza en mi léxico. Durante los siguientes 11 años, cada vez que podía, usé la palabra fluffer en vez de decorador de interiores. Les dije a varias amigas que necesitaban un fluffer. Cuando compramos una casa, le dije a mi novia que sería genial contratar un fluffer. Mierda. Incluso le dije a una anciana que ella sería una gran fluffer al ver cómo decoró su casa. Algunas personas se quedaron asombradas y me miraron sorprendidas. Pensé que era por mi gran conocimiento de palabras extranjeras y refinadas. No lo puedo creer. Nadie me dijo nada. Mi mamá acaba de mudarse y hoy fui a visitarla. Yo soy bueno con el arte, así que me pidió consejos para decorar su casa y yo le dije todo lo que se me ocurrió. Luego le dije que sería genial traer un fluffer. Ella me miró confundida y solo respondió, ¿Disculpa? ¿Qué te pasa? Supuse que no me había oído bien, así que le repetí que contratara un fluffer profesional porque yo soy bueno, pero no tan bueno. Vi su alma dejar su cuerpo antes de que me corrigiera, diciéndome que se le dice fluffer a la persona en un set de películas para adultos que se encarga de que el actor se mantenga duro. Mi mamá acababa de enseñarme que fluffer básicamente equivalía a estimulador. Pero me era imposible creerlo y le dije, Mamá, por favor, eso debe de ser algo de los años 70. Ella me dijo que lo buscaré en Google y lo hice. Bueno, resulta que fluffer no es un decorador de interiores. Vete a la mierda, Sachariquinto. Ope, tu madre sabe más que tú sobre la industria del cine para adultos. Solo diré que eso es extraño. A los comentarios. Yo le preguntaría a tu mamá cómo es que llegó a aprender esa palabra. Lo admito, chicos. Pensé que la mamá estaba metida en asuntos algo raros. Pero después del siguiente comentario, creo que me equivoqué. Bueno, soy mujer y no diré mi edad, pero mi hijo mayor tiene 27 años. Así que ya te imaginas y sé lo que es un fluffer desde la escuela secundaria. Lo creas o no, los viejos alguna vez también fuimos jóvenes llenos de hormonas y de mente sucia. Confirmo. Ahora somos viejos y con menos hormonas, pero con todo orgullo revelaré algo a los jóvenes. No importa la edad, la mente sucia siempre sigue sucia. Lo siento por los que creían que papá y mamá eran unos santos. Pasamos a la historia de John. Este es un claro recordatorio para conocer tus límites y tomar las cosas con calma. No llegues al punto en el que tu cerebro deja de funcionar y tienes que enviar un mensaje muy débil a tu esposa por ayuda. Mi esposa Ami usa hierba medicinal para combatir su ansiedad. Ella usa pequeñas cantidades a lo largo del día y le ayuda a calmar sus nervios. Si estás imaginándote a mi esposa, por favor, piensa en un elefante. No, no. Ella no está gorda. Lo que pasa es que tiene una tolerancia extremadamente alta y los comestibles no tienen ningún efecto sobre ella. Puede comer una gominola de 200 milígramos y no siente nada. Yo soy una hormiguita porque muerdo una de 5 milígramos y es suficiente para volverme un filósofo loco. La vida te deja cicatrices y mi suegro lo sabe bien. Su cuerpo viejo está cubierto de lesiones permanentes que sufrió y sufrirá a lo largo de toda su vida. Es por eso que también fuma hierba medicinal y a menudo hace infusiones con ellas como una especie de científico loco. Él también tiene una alta tolerancia y antes de que lo pienses, los experimentos que mi suegro hace no son con su propio cuerpo, sino con el de mi esposa. Él está muy intrigado por la inmunidad super natural de mi esposa y cada día se encierra en la cocina con sus viales y pociones mientras crea cosas con la combinación perfecta entre sabor y poder. Así crea una mantequilla infundida con hierba capaz de desinstalarte de la realidad. Mi esposa guardó en el congelador ese cubo de mantequilla tan poderoso como una caja de Pandora, pero con apariencia completamente inocente. ¿Sabes lo que estás pensando? ¿Te la comiste por error? No. Un fin de semana ella se sentía aburrida y derritió la mantequilla en una taza de café. Su plan era tomar sorbos lentamente mientras tomaba notas para mi suegro sobre cómo se sentía. Y aquí es donde entra mi estúpido trasero que no aguanta ni 5 milígramos. No me lo tomé por casualidad, me lo tomé a propósito. Yo pensé, mi esposa va a tomar toda la obra maestra de mi suegro ella sola. Eso no es justo. Además, no puede ser la gran cosa, ¿verdad? Reposé la punta de mi labio sobre la taza y lo sentí. De lo poco que pude palpar, curiosamente sabía muy rico. Muy bien. Decidido, levanté la taza y sentí unas gotas aceitosas de mantequilla licuada cayendo lentamente dentro de mi boca. Era solo un sorbo, pero lo había subestimado y no había vuelto atrás. En ese mismo instante, mi destino quedó sellado. Mi esposa se llevó su taza de café y nos sentamos a ver una película con nuestros hijos. Pasaron 10, 30, 50 minutos y nada. Me sentí completamente normal. Ni una contracción, ni sensaciones borrosas, todo normal. Luego mi suegro llamó por teléfono a mí para ver cómo iban las cosas. Ella había terminado de tomar la taza y no sintió nada. Al final, casualmente mencionó que yo también tomé un sorbo y que tampoco sentí nada. Hubo una pausa y luego la cara de mi esposa se arrugó. No, no. Él dice que está bien. ¿Qué? Oh, por Dios. Lo vigilaré. Respondió a mí mientras me miraba fijamente. Se despidió de mi suegro y 10 minutos después, empecé a sentir que mis extremidades se adormecían. Moví mi cabeza y parecía que mis ojos se quedaban atrás en el tiempo. Mis parpadeos retumbaban en mis oídos como si fueran mi corazón. No podía respirar cada vez que sentía latidos y comencé a desesperarme. Me eché en el sofá e intenté estirarme en silencio, pero de repente sentí fuertes ganas de mear. Me puse de pie y sin decir ni una sola palabra. Llegué al baño e instintivamente me senté en el piso. Luego me puse a divagar y pensar por varios minutos. Lo único que pensaba era, ¿por qué demonios vine al baño? Seguí pensando por una razón hasta que me rendí y fui a nuestro dormitorio en completa oscuridad. Me quedé allí parado mirando a la nada e intenté pensar, pero de pronto ya no podía pensar. Era incapaz de usar la habilidad humana, pensar. Después de un largo rato logré sacar mi teléfono y justo antes de dejarme caer en la cama, pude escribirle a mi esposa. Me siento mucho. Sí, es exactamente lo que escribí. Ella todavía usa esa frase para burlarse hasta el día de hoy. Mi esposa es la mejor. Ella es toda una campeona. Ella sabía exactamente qué hacer. Dejó tranquilamente a los niños con otra película. Explicó que yo tenía una migraña y se acostó conmigo en la cama. Tomó mi mano y me acarició el cabello suavemente, como si yo fuera una especie de niño perdido. Y es exactamente así como me sentía. De vez en cuando le preguntaba con la voz temblorosa, ¿qué hizo tu papá? Ella solo seguía calmándome, pero mientras más pasó el tiempo, peor se puso. Los músculos de mis piernas se movían por sí mismos. Me daba mucho miedo y recuerda, mi respiración se cortaba con cada latido de mi corazón. Y en ese momento yo estaba en pánico. El corazón me latía a todo poder. Partes de mi cuerpo se movían de la nada. Y yo ya no era capaz de mantener una conversación por más de 5 segundos. Permanecer demasiado tiempo en una posición o hablar sobre algo durante más de unos pocos latidos me ponía en un intenso pánico. A veces mi mente escapaba de la realidad y sentía que volaba con un cohete a través del reino cuántico a toda velocidad. Deliraba sobre las locuras de mi juventud malgastada hasta gritar y luego calmarme. Entraba en pánico y luego me tranquilizaba. Pero mi esposa nunca se apartó de mi lado ni dejó de acariciarme. No sé en qué momento me quedé dormido, pero fueron por 11 horas. Y a la mañana siguiente tuve mi primera resaca por exceso de hierba. Te cuento, no fueron dolores de cabeza. Tampoco náuseas ni ningún dolor en general. Solo fatiga pura, pero como nunca la había sentido. Era como si hubiese estado apretando las nalgas y doblando los dedos de los pies con toda mi fuerza por dos días seguidos. Mientras vertían agua de glaciar sobre mis genitales y me arrancaban los pelos públicos uno por uno. Y como si luego de toda esa tortura me hubiese ido a dormir por 3 horas y acabase de despertar. Así de agotado me sentía. ¿Mi esposa? Te preguntarás. Yo tomé un sorbo, pero ella se terminó la taza entera. Nada. Ella nunca sintió nada. Nada de nada. ¿Lo puedes creer? Toda esa maldita taza insanamente peligrosa no tuvo ningún efecto en su cuerpo infinitamente saludable. Una semana después, tuve el placer y la vergüenza de contarle mi terrible experiencia a la familia de Ami. A mi suegro le pareció terriblemente divertido que casi me rompiera la psique como si acabase de salir del mismísimo MK Ultra. Y amigos, sé que la vida está para divertirse. Hay límites que se tienen que romper, pero en este tema, no. Acá uno tiene que ser muy cuidadoso. Ope, dijiste que sentiste la mantequilla licuada cayendo en tu boca. Creo que tomaste una dosis más fuerte de la que crees. A los comentarios. El agua y las grasas no se homogenizan a menos que uses una máquina industrial. Cuando bebes café, normalmente consumes la parte superior del vaso que está más fría. Los aceites y grasas flotan a la superficie. Así que, si no agitaste el café por un minuto, entonces toda la dosis se enfrió en la parte superior. Y tú te la tomaste con ese sorbo. También podría explicar por qué tu esposa no sintió nada. El maldito marido consumió toda la mantequilla rompecerebros. Me alegro de que haya sobrevivido. La próxima vez, revuelve el café y bebe rápido antes de que todo vaya a la cima. Esta es la respuesta correcta. El café a prueba de balas. Un café con aceite de coco y mantequilla que se usa en la dieta cetogénica se hace en una licuadora justo por esta razón. Para crear una emulsión. Obligar que dos sustancias que no se mezclan, se mezclen. Hace que las partículas de grasas sean tan pequeñas que no se pueden reformar rápidamente en una gran sustancia hidrofóbica homogénea. Piensa en 300 espartanos. Juntos son fuertes e inseparables. Pero, si entran a la guerra completamente separados, les será muy difícil volver a unirse en el caos de la batalla. O.P. abrió la boca cuando esos espartanos estaban muy unidos. Y al entrar unos cuantos espartanos, trajeron consigo al resto de los 300. Aguantaste esta terrible dosis como todo un campeón. Felicidades, pero no lo vuelvas a hacer. Primero, tu esposa es una persona muy amorosa. Segundo, me parece que su sistema digestivo no contiene la enzima necesaria para descomponer y metabolizar adecuadamente el THC. Sería mejor que pruebe fumando en vez de consumirla. Así seguiría combatiendo su ansiedad y ahorraría dinero. Gracias por ver el video.